Hay que hacer el viaje antes, o sea, el viaje. El viaje, sí, sí. Nos vamos. Nos vamos el viaje. Yo no quiero ver muchas cosas. Nos vamos una semana a Oaxaca y Puerto Escondido. Primero vamos como a la ciudad y luego llevamos a la playa. Sí. Y va, y va. ¿Expectativas? Un beso. Hola, vámonos. Segundo viaje de las niñas. A ver cómo sale la cosa, porque vamos como 30 personas. Hola. Sí, sí. Sí. ¿Cómo que tú? Vamos a cambiar. ¿Qué estás? Estamos aquí. Es que me va a grabar un audio. O así ojalá grabarla. Acabamos de tirar el cable. ¿Estás? Sí. No hay quien. 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 Esa llenita. ¡Buenos días! Empezamos el día en Oaxaca de Juárez y con un frito rojo. Para conocer cómo viene el centro y después ya el tiempo que se abre pues hacer el resto de cosas. Así que nos vamos contando el día. A ver, cuéntame, ¿cuál has elegido? Pues yo me he fío de las recomendaciones. La horchata, ¿no? Horchata con el glado de tuna. Con atún. Atún. Es como la fruta del cactus. Mañana la venganza de Moctezuma. ¿Qué tal? Muy bueno. Es que lo que digo es que me sabe el arroz con leche. Ya, es que ha dicho que en vez de ser de chufa es como arroz y canela. Entonces me sabe el arroz con leche. Sí, sabe arroz con leche. Pero... Vale. Es como... Gracias. Me llama la atención, parece. Ya hemos acabado el fritour y ahora vamos a comer al mercado y después a la tarde vamos a ir a un monte albán. A ver qué comemos hoy. La verdad que cuando hemos ido al mercado hemos comido como... como reinas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Huele a fero. Sí, va. Al chile. Hay que probar los tamales también. No sé qué son tamales. No sé qué son tamales. No sé qué son tamales. no ha dicho esta es la trayuda con moli una caza vamos a probar al bello esta frutita que te lo abra como alba que cosa más rara ¿no? un poco más rara ¿no? un poco rico está muy bueno ¿queréis? un poco más rara yo unisco pero es que no tengo más guardia mejor me gusta el pipo ese ¿qué? se parece un poco a la pera ¿no? va a jugarme un cotro cogemos unos chaki así es somos las nuevas 50 así es somos amigas de Coreti efectivamente no había de iphone así que no puedo no puedo usar mi batería por todo cuéntanos la historia del juego de la pelota aquí está representado el juego de la pelota que jugaban los pueblos indígenas pero porque en el País Vasco ya se hacía esto lo trajeron se bajaron de nosotros en el año 50 a.C. jugaban aquí de pared a pared con vascos contra los zapotes nuestra guía favorita bienvenidos a México que video más poco este salimos 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 la orquesta presenta hola y que lo pedí don de arriba aquí estamos en el monte albán en el monte albán al pan pan esto es el monte al pan o albán al vino al vino al pan pan al vino, vino y... no voy a... Estamos probando cervezas que son artesanales Sabe un poco rara esta, como que está rica Está buena, ¿eh? Sabe rara Nuestras reservas y nuestra cena A ver mañana, ¿qué tal la agrega? ¿Y yo que me he pedido una entera? A ver, ¿qué son? Dos tacos y dos quesas A ver, otro día maravilloso Hoy vamos a hacer una ruta por muchos sitios Hierveragua, Midla Bueno, en Pueblo Artechanal la ruta es mexical Y hemos quedado todos a las 8 y media en unos cuartos Que nos pasan a recoger Así que a ver si la gente se prepara que somos 30 personas A ver cómo sale la cosa Ya nos han recogido en el Minibus Y ahora es de cela porque se han ido a comprar a lo que sé que algunos no han desayunado Mirad dónde me toca ir, tío Nos parece normal Ay, un apetito Tengo ganas del día, la verdad Qué monos Primera parada, Santa María de Tule 2.000 años Tienes un arroz millenario De hecho es un arroz más mucho del mundo Pero no es así Pero no es así No es así No es así Pero no es así Que están del valle Porque no es como hacer cabellín o cabrera Nosotros para poder preparar nuestro jabón orgánico Lo que hacemos es molerlo Al momento de molerlo Miren Y así se va abriendo lo que es la base Miren Nosotros aquí depende del diseño que se está elaborando Joaquín Como aquí yo estoy haciendo unas trenzas Tienes celdas Tienes peanuts Tienes culo Tienes el cuidado Tienes la ostia Tienes las bur Party Tienes el cuidado Tienes la ostia Whereas ¿Tienes la ostia? Miren Lo hace para entretenerse Y es así Mi Hemos comprado tamales. ¿Este de qué es? No me acuerdo del nombre. Es como de unas hierbas de aquí. Luego este es de quesillo, un sándwich y una torta. Así que vamos a probar. Lo parto en cuatro. Este es como de chorizo y queso. Este es de hierbas. Es chorizo, yo no quiero. Mira que le he preguntado. Es tomate. No queda el chorizo con queso. Tomate y queso. ¿Quieres este? Yo he probado un poquito de este y si no te lo acabamos. Está muy bueno, la verdad. Está muy bueno. Gracias. No sé muy bien qué es, pero está rico. Bueno, el quesillo me encanta. Está súper rico. Es de torta. ¿Qué tal de torta? Pero es una pica. Hola, mis niñas. Estabas haciendo la ruta de hierve el agua. Súper chulo. Esto hay dos cascadas petrificadas en todo el mundo. Una aquí y otra en Turquía. ¿Has dicho tu Turquía? ¿Te lo ha dicho sí o no? ¿La guía ha dicho Turquía? La guía ha dicho tú algo y te lo ha dicho yo así en Turquía. Hazte una foto. Pero si está hirviendo el agua. No, claro. Pero no te caigas, ¿eh? No, pero ahí que se puede ver. No, pero ahí que se puede ver. Hay que hablar un poco, niñas. Estamos poco hablados. Sí, hoy hasta ahora estamos en la ruta del mezcal. Bueno, la ruta del mezcal. Un bar. De degustación de mezcal. Mía más, bebiendo cosas que no me gustan. Exacto. No pongo más, de verdad. Pero el rosina ese tiene una pinta. Es de fresa, yo quiero el de fresa. Es que el mezcal tiene hasta 50 grados. ¿Qué es el mezcal realmente? ¿Qué es el mezcal? ¿Es tequila también? Del agave viene. Sí, es de la misma planta. Es del agave y lo fermentan, pero como menos. Pero sabe a humado. Cuando te lo tomas, sabe a barbacoa. Sabe a humado. Sabe a barbacoa. Sabe a humado. Algo así. Te hagan regusto muy extraño. Pero hay que soplar. Es que tomar de acero. Pruebamos luego. Una... ¿Alba? ¿Qué me hicieron? Arriba. ¿Qué me hicieron? ¿El de Alba comís? Alba, enseña. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y para dentro. ¿Qué me hicieron en la boca? Muy bien. ¿Qué me hicieron en la boca? ¿Qué me hicieron en la boca? ¿Qué me hicieron en la boca? El sabor es tan buenísimo. Este es de cappuccino. O sea, Julia y yo somos amantes del café. Me gusta tan malo, pero sabe a cappuccino. ¿Qué es? Estamos repitiendo. Capuccino, capuccino, eh. ¡Cappuccino! ¡Waah! Muy rico, está muy rico. Tremendo, tremendo. ¿Este es de mango? A ver cómo era A ver, aquí está bien Como eres su hermano proletario Con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución Sí señor La revolución Sí señor Sí señor Somos la revolución Tu enemigo es el patrón